Dejaremos el mañana junto, viviremos el presente hoy Entre flores, cardos y las piedras, y el arroyo de una paz Lucharemos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor Ella y yo, viviremos con amor Ella y yo, lucharemos con amor Preparados cuando venga el hijo, una cuna y llenos de amor La esperanza de un mundo nuevo, el sol de una mañana Lucharemos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor Lucharemos con amor, trabajando con amor, con la paz y la alegría del Señor Ella y yo, viviremos con amor Ella y yo, viviremos con amor Ella y yo, viviremos con amor Ella y yo, viviremos con amor